Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro muy quieto se anda con fuerza Iba pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madurada, no encuentro ni ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento Mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo, rompe este silencio Rompe este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando loco y desesperado en busca de tu amor No me dejes de en esta soledad te pido Nena te digo, vuelve conmigo Si tú me lloras, te juro que pa' allá voy Quieres ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio